Jairo No hay que estar enfermo No hay que tener 90 años No hay que ser absolutamente nada Simplemente morirse Va a morirse hay que estar vivo No hay que tener 80 años, 90 años, hombre Eso sí es cierto, Jairo No, no, hay que afiliarse Yo le invito a que se afilie Si quiere Y eso no es costoso ¿Cómo que no es costoso, hombre? Costoso es no tenerlo Yo tengo unos planes buenísimos Si quiere, sigamos y le cuento Lo invito, listo A propósito, ¿qué hubo de su hermana? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, bien ¿Tiene que trabajar? No, mi hermana, bien ¿Dedicado o bien? ¿Dedicado? Trabajando mucho Qué bueno Muy bacán, hombre Ah, listón, Jerónimo Entonces Está grande Muy grande La verdad es que Damos empleo a mucha gente Y gente que es responsable Gente que ayuda a pecar Cuénteme, pues, qué es la cosa Bueno, mire Tenemos un convenio muy bueno Con la central hidroeléctrica de Caldas, Cheque Con la Cheque hicimos un convenio ya hace un año Donde la Cheque le protege Y a través de la factura de la luz Usted recibe una protección para usted Y para los miembros de su núcleo principal de familia Puede ser su esposa Un hijo Otro hijo Otro hijo Por esto van a pagar mensualmente 8500 pesos ¿Qué? 8500 pesos Nada Por todos Ahora, si tiene más hijos Listo Le incluye traslado local Marmato Rizaralda Dios no lo quiera Llega a pasarle algo a cualquiera Y toda esta parte Eso Por la responsabilidad que tiene la Cheque Con sus usuarios Y por supuesto Previsión exequial Local Que es la que le ofrecemos con la aurora Entonces está pagando Le recibe Cuando llega la luz Llega la luz a un lado Y al ladito le aparece La previsión exequial Con la aurora Y es facilito No tiene que tener Examen de médico Absolutamente ninguna restricción Simplemente al mes Y un día Estar afiliado Dios no lo quiera Uno o todos Van en un carro Marmato Algo le pasa a un jerónimo Todo está pagado Así de sencillo Jairo 8500 pesos no más No más Y tiene servicio funerario Con todo lo que se requiere Cafetería Traslado La carroza El bus La misa La cremación O la inhumación O sea ya depende de lo que vos creas Y esto se paga Mensualmente Mientras vivas en esa casa Te cambias de casa Automáticamente nos informas Y te mandamos a la nueva dirección El costo de la previsión exequial Jairo No se hable más Perfecto Voy a guiar a mi familia Perfecto Lo felicito La verdad Vos siempre has sido una persona muy responsable Pero más que responsable Es no dejarle problemas a la familia Lo felicito La verdad Ha tomado una muy buena decisión Más que buena Sabia Jairo Venga Señor Supongamos que Listo Yo me muero en 6 meses Entonces usted que hace Lo entierro Inmediatamente Bueno lo cremos pues Lo que quiera Lo que la familia quiera Me estás preguntando Yo me muero ya cuando te entierro No Yo prefiero pagarle a usted Toda la vida Pero no tener que usar ese Pues lo que yo quiero Que me pague usted la vida Que no se muera Porque si me tengo que pagarle Lo felicito bajito Yo me muero en 6 meses Yo me muero en 6 meses Yo me muero en 6 meses Doce Yo me muero en 6 meses Yo me muero en 7 meses